¿Por qué todos tenéis problemas con la vida? Con los fondos, con el borrado de fondos. Algunos, y creo que han sido cuatro que me habéis preguntado, me habéis preguntado que si no puedo utilizar la función de tilemaps para borrar un trocito del tilemap. Muchos me habéis dicho que aquí en EasyTileMaps teníais la función antigua de 2x4, que teníais la función de drawTileRaw y drawTileBox, que sugería que puedo dibujar una caja. ¿Y qué es lo que se hacía en el vídeo de CPC Telegram una hora? Dibujo esta caja para borrar un sprite que hay encima. Vuelvo a redibujar el fondo. Y muchos me habéis dicho, bueno, pero es que esto no lo puedo hacer con la función actual. Claro que podéis hacerlo con la función actual. Algunos os lo he dicho y esto me ha llevado a comentaros un detalle. Voy a poner la función actual, pero me ha llevado a comentaros un detalle que es relevante. Hay un detalle muy importante. Casi todos, digamos que entre el 80 y el 95% de vuestro código es mi código. Es lo que he hecho yo en clase con alguna modificación. Y luego habéis empezado a hacer cosas y algunas de las que habéis hecho es extender lo que hemos visto en clase y algunas pequeñas partes sí que son crear cosas por vosotros mismos. Para crecer como ingenieros tenéis que crear cosas por vosotros mismos. Y crear cosas por vosotros mismos significa que uno necesita un tutorial o necesita un profesor o necesita una explicación para introducirse en qué hace o cómo va algo. Pero a partir de ahí tenéis que crear con ese algo. No podéis quedaros en el replicar lo que hemos hecho. Esto se usa así, lo uso así siempre. No. Se usa así es una introducción a lo que eso hace. Pero nada os impide usar las cosas de mil maneras distintas o como se os ocurra. Por ejemplo, no es muy difícil imaginar si uno piensa que cuando estamos usando drawTileMap, esta función, nosotros le decimos una posición de memoria, de memoria de vídeo, y le decimos una posición dentro del tilemap para que empiece a dibujar. Y yo le ponía el otro día cuando hicimos la posición C004 y un tamaño, que lo hacemos antes en la función set, que nos permite decirle cuánto queremos que dibuje de ancho y demás. Decíamos un tamaño de 18x18 en hexadecimal o similar. Y entonces estoy dibujando un trocito de un tilemap más grande. Es una vista, el tilemap. Nada me impide dibujar un trocito de 2x2. o uno de 4x4, o uno de 3x3, o uno de 3x2. Y nada me impide, en vez de dibujarlo en la posición C004 arriba en la pantalla, dibujarlo en la posición DF32. En mitad de la pantalla. Solo hay un detalle a tener en cuenta con esto, y eso sí lo he comentado. La función, lo dije el otro día, requiere estar alineado a 4 bytes y en una fila 0 de pantalla. ¿Esto qué significa? Si os imagináis la memoria de vídeo entera dividida en cuadraditos de 8x8 píxeles, o de 4x8 bytes, solamente le podéis dar a esta función posiciones de pantalla que se refieran a la esquina superior izquierda de cada uno de esos cuadrados. Porque tiene que estar alineada a cada uno de esos tiles, que es lo que utiliza para dibujar. Si no está alineada a esos tiles, la función falla. Porque asume ese alineamiento y hace cálculos que si ese alineamiento no es correcto, darán lugar a posiciones de pantalla erróneas. Eso es lo que va a pasar simplemente. Esos cálculos son más rápidos gracias a que asume esas posiciones. Pero claro, si no son esas posiciones, el cálculo falla. Por eso pide ese alineamiento. Teniendo eso en cuenta, si yo quiero una zona de aquí de en medio de la pantalla redibujarla, tengo que calcular cuál es esa posición arriba izquierda de esa zona, haciendo mi memoria de vídeo entera en cuadraditos de 8x8, calculo esa posición, hago un set para decirle que quiero dibujar un view de 3x3 o de 2x2 o de lo que sea, le digo en esa posición que empiece en el tilemap en la posición que yo quiero del tilemap, y que me redibuje eso, ya está. Es hacer una vista pequeñita de ese trozo. Esto es un ejemplo sencillo. Esta función permite hacer eso y lo que se os ocurra con ella, es probable que alguno de vosotros pensando se os ocurran ideas para hacer con un tilemap que no se me han ocurrido a mí cuando la diseñé y a lo mejor a nadie que ha usado tilemaps. Porque podéis ser creativos y decidir que en un tilemap voy a meter sprites codificados en órdenes especiales que yo dibujo zonas del tilemap de una manera en pantalla y me salen sprites. Se me ha ocurrido eso creativamente y lo uso y a lo mejor es más óptimo. Pues ¿por qué no? Lo que importa aquí es que creéis. Sois vosotros quienes tenéis que crear soluciones. Es evidente que cuando estáis aprendiendo, el primer paso es ver cómo funciona algo, probetear cómo funciona ese algo, quizá calcar algo que veis que hago yo, o algo que veis en otro vídeo, o algo que veis en una documentación, pero ese es el primer paso solo. Eso solamente es empezar, probar y ver cómo va algo. A partir de ahí, en el momento en que llegáis a un punto en que entendáis cómo funciona, lo siguiente es crear vosotros mismos. Eso es lo que de verdad os hace desarrolladores de videojuegos, es lo que os hace de verdad desarrolladores de lo que sea, es lo que de verdad os hace ingenieros. Un ingeniero no es alguien que sabe mil métodos que se han dado en clase ni que se ha leído mil libros. Un ingeniero es alguien que coge lo que tiene en la cabeza y crea una solución al problema, y la crea el ingeniero o la ingeniera en este caso. Eso es lo que os va a hacer ingenieros. Así que, no tengáis miedo de crear soluciones. Es más, cuando creéis solución en vosotros, la mayoría de las veces lo que va a ocurrir es que crearéis soluciones subóptimas, soluciones con problemas. Algunos, por ejemplo, ¿qué os ha pasado? Tengo que cambiar lo que está en ix a de. ¿Y qué hago? Pues no se me ocurre cómo, lo guardo en una posición de memoria y lo vuelvo a guardar en el otro. Es una solución subóptima, pero es la vuestra. A mí no me importa que sea así. A partir de esa solución, lo bueno que tiene es que entonces vengo yo, os doy otra idea y la entendéis a la primera. Y decís, perfecto, ¿pero por qué? Porque ya os habéis estrujado previamente las neuronas en hacer la vuestra y entonces cualquiera que venga después la entendéis rapidísimamente. Igual que si ahora muchas veces yo me bajo al código máquina para explicaros algo, ya entendéis porque habéis pasado por el primero, porque habéis creado cosas, y aunque habéis seguido unos vídeos, los vídeos os pedían que hicierais cosas vosotros. Las habéis hecho vosotros, habéis entendido vosotros. Y llega un momento que luego después eso ya os permite entender. Lo que os permite entender, lo que os permite diseñar, es los diseños que habéis hecho. Ningún tutorial por sí solo, ninguna explicación por sí sola os va a llevar a ser ingenieros. Ninguna. Solo lo que vosotros hagáis. Se suele decir, y la frase típica es, la experiencia, los buenos diseños vienen de la experiencia, pero la experiencia viene de los malos diseños. Es, necesito hacer cosas mal hechas, ya me habéis oído decirlo en clase, hasta que aprendo de ellas y entonces sé hacerlas bien. Nadie empieza y hace bien las cosas porque replique lo que dice el profesor. Eso solo es un punto de partida. Aprenderéis a hacer las cosas bien cuando las hayáis hecho por vosotros mismos mal, dos o tres veces. Y a partir de ese momento tendréis suficiente experiencia como para diseñar ya una cosa bien hecha. Por eso es tan importante las iteraciones y por eso en ABP vais a invertir, igual que en Amstrad, un montón de tiempo en aprender. Un montón. Porque necesitáis hacer una cosa, daros cuenta de que es una basura, tirarla, y hacerla de nuevo, daros cuenta de que es una basura un poco mejor, tirarla, y entonces empezáis a hacer algo que está bien. Funciona así. Quiero decir, esto hasta que nos inventemos el cable de Matrix de ya sé Kung Fu, hasta entonces no hay otro remedio. Es decir, la forma de aprender es coger experiencia. Y coger experiencia consiste en hacer cosas que normalmente al principio están mal hechas. Y no importa. No importa si son subóptimas. No tengáis vergüenza de lo que hacéis. Algunos habéis hecho cosas y decís, pues mira, es que lo que he hecho no está a la altura. No tengáis vergüenza. Habéis empezado por hacer algo, han fallado muchas cosas, os habéis quedado a medias. No importa. Apoyaos en ello, es como un escalón. Que quedan siete escalones, bueno, este es el primero. Apoyaos y seguid. Vale, dicho esto, un par de cosas más que seguramente las explicaré más adelante, como digo, porque ahora se nos ha hecho tarde y tal, y no quiero ponerme tampoco a hacer ahora algo que dure dos horas. Ya lo haré con más tranquilidad, a lo mejor en un directo o alguna cosa así, para que lo tengáis, aunque sea en vídeo. La cuestión es, el tema de borrar el fondo, no hay por qué hacerlo así. Esto es una opción. Si yo tengo un tilemap en memoria, yo puedo utilizar ese tilemap que tengo para redibujar partes y que borren lo que hay encima. Es una posibilidad. Muchos juegos lo hacen. De hecho, hay otras opciones que no están implementadas con este formato de dibujo encuadrado, sino que, por ejemplo, en muchos juegos utilizan lo que se llama un registro de tiles tocados. Un registro de tiles tocados es que yo tengo como una especie de matriz aparte o otra estructura de datos en la cual, cuando yo dibujo un sprite o dibujo algo en pantalla, anoto los tiles que hay debajo como tocados. Y luego tengo una rutina que coge la lista de tiles tocados y los redibuja en pantalla. Eso es otra opción. Y otra opción distinta es que si yo estoy haciendo un juego, antes de pintar un sprite en pantalla, yo lo que haga sea guardarme lo que hay en la pantalla en un sprite. Y eso, lo tenéis hecho. Está aquí. Si os venís a la sección de sprites, hay una función muy buena aquí que se llama Get Screen to Sprite, que básicamente hace el inverso de Draw Sprite. Draw Sprite coge un sprite que está en memoria, lo recorre y lo va copiando a pantalla. Get Screen to Sprite recorre la pantalla y va copiándolo a un sprite. Es exactamente el inverso. ¿Para qué sirve esto? Ya os lo imagináis. Antes de que yo pinte en pantalla, yo lo que hago es coger eso que hay en pantalla y copiármelo a un sprite. Después pinto mi sprite en pantalla y como tengo el fondo guardado en otro sprite para borrar lo que he pintado, solo tengo que en el mismo sitio pintar el fondo que me he guardado antes. Ya está. Con una cosa tan sencilla como esa, yo puedo pintar en pantalla para borrar el sprite que acabo de poner. Y ya, si hago eso, puedo ni siquiera necesitar el tilemap en memoria. Puede que yo coja mi tilemap y lo use solo para dibujar una vez. Si no tengo scroll, por ejemplo, y voy pantalla a pantalla o es una pantalla única, yo cojo mi tilemap, lo dibujo y ya está dibujado. A partir de ahí ya no se borra. Ya simplemente me muevo y voy capturando el fondo, pintando mi sprite y volviendo a pintar el fondo para borrar. Ya no se borra lo que hay ahí. Puedo quitar a lo mejor de la memoria después de borrado eso y utilizar ese buffer para otra cosa. Es una opción. Hay otra opción mucho más interesante. Otra opción que por eso digo que me haría falta tiempo para poder explicarlo con más detalle. Pero os lo voy a explicar el cómo funciona. Si yo pinto un pixel en pantalla, ¿cuántos bits necesito? En modo cero. Esta pregunta deberíamos responderla a estas alturas. ¿Cuántos bits necesito por píxel en modo cero? Haré como que no he oído nada. ¿Tengo cuántos colores en modo cero? A ver, ¿cuántos? 16 colores. ¿Esos son en píxeles? ¿Cuántos píxeles? ¿Cuántos píxeles? ¿Cuántos bits necesito para contar hasta 16? Cuatro. Necesito cuatro bits cuatro bits por píxel. ¿Vale? Normalmente yo que en un byte tengo ocho bits. ¿No? En un byte tengo ocho bits. Cuatro para un píxel y cuatro para otro porque sabéis que en un byte tengo dos píxeles. ¿Sí? En modo cero. Bien, si tengo cuatro bits yo puedo codificar 16 colores habitualmente. Y lo que ocurre cuando yo escribo un sprite en pantalla es que yo cojo de la memoria ocho bits, un byte, y hago así, y sustituyo esos ocho bits. Con lo cual, lo que hubiera ahí lo borro con lo nuevo que yo pongo. pero claro, yo puedo pensar en vez de a nivel de byte, que es eso que tengo ahí, puedo pensar a nivel de bit. Si pienso a nivel de bit, puedo hacer cosas que son diferentes y que son de otro tipo de optimalidad, por decirlo de alguna manera. pensad que si yo formo números utilizando cuatro bits como hay aquí, yo puedo decidir hacer un split que se llama de los bits y utilizar dos bits para los colores del fondo y dos bits para los colores de primer plano. Esto os sonará raro dicho así, pero imaginemos que yo solamente utilizo los colores que tienen dos ceros a la izquierda como colores de fondo. De modo que yo puedo, así lo vemos bien, esto es mi byte, si yo quiero, yo puedo utilizar estos colores, el cero, el uno, el dos y el tres. Estos son todos los colores que tienen dos ceros a la izquierda. Tengo cuatro distintos. Si yo solo uso estos para el fondo, yo sé que cuando estoy pintando el fondo estos dos bits siempre están a cero. Si yo cuando pinte un color de primer plano nunca modifico estos dos bits, no borro la información del fondo. Es decir, si yo en vez de copiar a memoria como estaba haciendo, tengo un byte ahí y copio a memoria, en vez de copiar, lo que hago es coger lo que hay en memoria y mezclarlo con lo que yo meta y si lo que yo meto solo va a parar a estos dos bits, estos dos nunca se modifican. ¿Eso qué ventaja tiene? La ventaja que tiene es que si yo vuelvo a poner estos dos a cero, se va a volver a ver el fondo porque el fondo está pintado ahí, está codificado en estos dos bits. Imaginemos que yo en los dos píxeles que tengo arriba, este primero usa el color 3 y este segundo el color 2 y esto le voy a poner un nombre, por ejemplo, color negro, rojo, amarillo, verde. ¿Vale? Así que esto es píxel verde y píxel amarillo. Un píxel verde y un píxel amarillo. Y yo ahora voy a pintar un sprite y al pintar un sprite lo que hago es añadir aquí por ejemplo uno cero y uno cero o para que sean distintos uno cero y uno uno y esto me lo convierte por ejemplo en color marrón y en color lila por ejemplo. Porque esto esto se acaba de convertir en el color 11 y esto se acaba de convertir en el color 13. ¿He dicho 13? ¿Está bien? Color 14. ¿Sí? Color 13, marrón. Color... Color 13 no. Sí, era 13. 13, marrón. Color 14, lila. Por ejemplo, me lo invento. Si ahora quiero volver a recuperar los dos colores verde y amarillo que habían en el fondo lo único que tengo que hacer es volver a coger esto plantar dos ceros y otra vez vuelven a ser verde y amarillo. Es decir, he vuelto a dejar el fondo sin necesidad de repintar el fondo porque el fondo está ahí en esos dos bits. No lo he tocado. Al tocar solo los dos bits de arriba la información del fondo sigue ahí. Solo tengo que dejar hacer otra vez. ¿Cómo puedo yo conseguir hacer esto? Esto lo consigo con una operación que todos conocéis pero que habitualmente no se usa que es la operación XOR. La operación XOR imaginemos que yo tengo mi sprite codificado los píxeles de mi sprite son 1, 0, 0, 0 y 1, 1, 0, 0. ¿Vale? Estos son los dos píxeles de mi sprite que por supuesto tienen a cero los dos bits de abajo porque son para el fondo. ¿Vale? Si yo esto hago XOR con lo que hay ahí arriba cuando hay un 1 y un 0 se convierte en un 1 cuando hay un 0 y un 0 se convierte en 0 cuando hay 0 y 1 se queda en 1. Es decir, los ceros en un XOR no afectan a lo que hubiera si yo hago 0 XOR con lo que sea se queda a lo que sea. Y si yo hago 1 XOR con lo que hubiera lo que hace es cambiar lo que hubiera. De modo que ahí hay un 0 lo cambio por un 1. Estos dos unos al hacer XOR con los 0 se cambian por unos y eso se convierte en lo que teníamos antes. Si ahora quiero borrar el fondo o sea, borrar el primer plano y dejar el fondo vuelvo a aplicar otra vez el XOR. El primer XOR de lo de abajo con lo de arriba me genera esto. Los unos cambian lo que había y entonces se ponen donde habían ceros. Y ahora si vuelvo a aplicar XOR con lo de arriba como hay 1, 1, 1, 1 1, 0, 1, 0 se convierte otra vez en ceros. Ahora, para usar esta técnica lo único que necesito es todos los demás colores. ¿Vale? Porque tengo el color 1, 0, x, x voy a ponerlo así 0, 0, x, x 1, 0, x, x 0, 1, x, x 1, 1, x, x Esto en realidad no son cuatro colores. Estos son doce. Aquí hay doce colores que yo los convierto en cuatro. Porque siempre que yo tenga ceros aquí va a ser el color de fondo. Esto es como mi color transparente. Siempre que yo tenga 1, 0 aquí ya no se ve el fondo. Se ve el color 1, 0. Así que en mi paleta todos los colores que sean 1, 0, x, x el 1, 0, 0, 1 1, 0, 1, 0 1, 0, 1, 1 todos esos los tengo que definir con el mismo color. Igual con esto e igual con esto. Y así me aseguro que siempre que pinto 1, 1 aquí sin importar lo que hubiera en el fondo se va a ver el color del 1, 1. ¿Vale? La desventaja de usar este método es que pierdo colores. Paso de tener 16 colores a tener 7. Porque tengo cuatro colores de fondo tres de primer plano y este 0, 0 es lo que me hace de transparente en el primer plano. Esta técnica la comenté de pasada en las primeras clases es cuando os hablé del Mission Genocide. El Mission Genocide es un juego para Amstrad que usa esta técnica. Hay otra posibilidad con esta técnica. La otra posibilidad es permitir una especie de color clash. Y eso ya depende de vosotros diseñando. Esto que acabo de hacer hace que los colores de primer plano y los colores de fondo no se mezclen. porque los tengo separados por bits. Y de hecho yo los he separado en 2 y 2 pero yo lo podría separar en 3 y 1. Entonces si solo tuviera un color de fondo y 3 bits para el primer plano tendría 7 colores en el primer plano más un transparente y aquí tendría 2 colores en el fondo con lo cual el fondo sería monocromático o bicromático si lo queréis ver así un negro y un blanco o un amarillo y un rojo bicromático 2 colores de fondo 7 colores de primer plano. También lo podría hacer al revés podría poner 7 colores en el fondo y unos gráficos en primer plano monocromáticos. Podría hacerlo. Eso depende de vuestro diseño. Pero la otra opción es permitir mezcla libre de colores. Mezcla libre de colores significa que yo diseño los sprites de primer plano con los colores que quiera uso los 16 de paleta diferentes uso en el fondo los que quiera y como yo sé que la operación XOR es una operación que me cambia y me vuelve a dejar las cosas como estaban si yo aplico el XOR del mismo número dos veces primero meto una cosa y luego la borro al aplicar puedo utilizarlo para meter sprites en mi pantalla y luego borrarlos dejando el fondo como estaba. Solo que lo que va a ocurrir es que los colores harán un efecto de como que se mezclan. Si nosotros tenemos un color de fondo preferentemente que sea mayoritariamente ceros al mezclar los sprites se quedará con el color del sprite si alguno de los colores de fondo no es un 0 y fuera por ejemplo 0 1 1 0 cuando yo meta cualquier color que tenga aquí esos dos unos que tienen aquí el otro se alterarán cambiará el color y hará como que al pasar el sprite por delante de una cosa que tiene color coge parte de ese color como que los dos colores se mezclan en un tercero eso lo veréis en algunos juegos hay juegos que usan esa técnica que es directamente olvidarse de que algunos colores son de primer plano y otros de segundo yo tengo una paleta de 16 la diseño y utilizo algunos colores de alguna manera para que luego cuando combinen combinen bien pero en realidad permito que se mezclen libremente y entonces tengo los 16 colores sin ningún problema eso son cosas a experimentar esto como podéis hacerlo con cpc telera lo tenéis aquí tenéis un apartado de blending y un draw sprite blended que básicamente lo que hace es coger vuestro sprite el que sea y mezclarlo con lo que haya en memoria tal cual esta operación coge vuestros datos del sprite y en lugar de copiarlos sustituyendo memoria coge el dato del sprite coge el dato de la memoria aplica una operación de blend y mete el resultado de memoria y esa operación de blend además la podéis elegir aquí hay un set blend mode que como veréis tiene una estructura cpct blend mode que os permite poner modo xor modo and modo or modo add adc sbc sub ldi no todo eso son modos de mezcla yo lo que os he explicado es con xor el xor es el más utilizado porque tiene esa propiedad de que deja las cosas como estaban pero se pueden hacer mezclas con otros y también os pueden valer el modo or podría valer para hacer la mezcla también si tenéis los colores separados por ejemplo todo esto son distintas opciones para pintar y no borrar el fondo son técnicas que se utilizan pero como os he dicho antes nada os impide crear vuestra propia técnica hay otra técnica y es tener un fondo liso por ejemplo es una técnica que no creáis que no es una técnica tonta el ejemplo que hemos estado trabajando aquí en clase desde el primer día que es el gauntlet usa fondo liso el gauntlet tiene un fondo monocolor precisamente para ir más rápido el fondo monocolor tiene la ventaja de que podéis ahorraros incluso el borrado de sprites si lo hacéis bien dependiendo del diseño de vuestro juego ¿cómo podéis ahorraros el borrado de sprites? fácil si tenéis un sprite y en los bordes del sprite le pintáis color fondo y vuestro sprite se mueve píxeles de uno en uno lo que va a ocurrir es que cuando pintéis el sprite un píxel más arriba si el sprite no tuviera nada quedaría un rastro de un píxel debajo pero si el sprite tiene el último píxel color fondo ese píxel color fondo va a borrar el rastro a la vez que lo pintáis de modo que con sólo pintar un sprite ya hacéis el pintado y el borrado eso también permite mover muchos más sprites porque si os ahorráis el borrado tenéis el doble de sprites directamente con el mismo número de operaciones son distintas técnicas como digo para que veamos esto una aplicación concreta de ellas ya me haré un vídeo aparte para que podáis verlo en aplicación pero os lo cuento porque así tenéis una idea de si no quiero borrar el fondo ¿qué hago? muchas técnicas muchas posibilidades y si queréis hacer cualquier otra cosa que no está especificada creadla sois vosotros quienes tenéis que crear estas técnicas no son técnicas que hayan existido desde la prehistoria alguien las creó en algún momento y crear esas técnicas en algún momento alguien tuvo que decir ¿cómo resuelvo este problema para que vaya más rápido? y se puso a pensar y dijo ah pues si hago esto con los bits pues fíjate voy a conseguir este resultado lo mismo que hay personas que han llegado a esas técnicas por sí mismas vosotros también podéis llegar a cualquier técnica por vosotros mismos ese es vuestro trabajo de esto que os he contado ¿tenéis alguna duda? ¿alguna cosa sobre las técnicas que haya explicado y os haya quedado en como ¿eso qué es? dime puede ocurrir por eso digo que depende de vuestro juego depende de los contactos entre los sprites depende de algunas cosas el gauntlet aunque tiene un fondo monocolor usa un scroll que le obliga a redibujar toda la pantalla en cada iteración entonces por eso tampoco tiene el borde ni se preocupa del borrado porque el borrado que hace el gauntlet es simplemente borrar la pantalla y redibujar no hace otra cosa pero el utilizar sprites con un borde es una opción muy socorrida que según el tipo de juego que hagas te puede venir muy bien si en tu juego hay muchas colisiones entre sprites a lo mejor queda feo y prefieres no usar eso prefieres usar otra cosa a lo mejor prefieres un modo equisor o a lo mejor prefieres un pintado con máscara que es otra cosa que no hemos hablado el pintado con máscara lo tenéis en vídeos del año pasado y en vídeos anteriores eso lo podéis ver pero esto son otras opciones al final es qué quiero yo conseguir y cuál es la forma de hacerlo por eso os digo que hay distintas opciones y si no las vuestras propias también fijaos en el juego y fijaos en los colores fijaos en los colores de primer plano y los colores de segundo plano ¿cuántos colores hay en primer plano y cuántos hay en segundo? tres colores en primer plano y cuatro en segundo y el juego cuando pasas de una fase a otra también juega con cambiarlos cambiar la paleta para que haya variedad cuando paso a la siguiente fase en la siguiente fase pongo unos colores de primer plano y de segundo plano distintos ahora en el intercambio level 4 y ahora veréis otros colores y eso también hace variar la sensación de colores y demás esto es todo cuestiones de según lo que yo vaya a hacer y el diseño que yo tenga me puede favorecer una técnica o me puede favorecer otra técnica hay juegos en Amstrad de los que he hablado alguna vez que por ejemplo los hacen en modo 1 en modo 1 tenemos cuatro colores pero tenemos más resolución y en el modo 1 con cuatro colores se pueden hacer combinaciones parecidas a la Game Boy podemos coger cuatro colores afines los cuatro verdes o cuatro azules o cuatro tirando a naranjas y entonces tenemos un esquema de colores similar a la escala de grises y verdes de la Game Boy en realidad es una escala de grises lo que pasa es que la pantalla es verde entonces se ve así podemos hacer ese efecto y además jugar porque puedo pasar de una pantalla a otra y cambiar la paleta para pasar por ejemplo de una paleta de rosas a una paleta de amarillos o una paleta de verdes y entonces hago zonas a lo mejor que son de césped de interior de no sé qué solo he cambiado la paleta y estoy diseñando con cuatro colores es un tema de diseño y es un tema de combinar las técnicas con el diseño para que produzcan un resultado que yo quiero al final no os olvidéis nunca que lo que importa de verdad es el resultado del juego la gente que jugaba al Mission Genocide en su época a no ser que fueran programadores no se preocupaban de tiene cuatro colores tiene tres tiene no sé qué se ponían a jugar al juego el juego mola pues está guay el diseño mola está guay a mí personalmente el diseño me resultaba un poco mejorable quizá pero no tanto por los colores como quizá por las formas yo quizá hubiera estos numerajos gordos a mí me resultan un poco no sé no me terminan pero ya es una cuestión personal el diseño hay otros juegos como os digo vale este juego es más reciente tiene dos años si no me equivoco este juego lo hizo un chico del foro de CPC Wiki usando CPC Telera una versión más antigua y lo hizo en C era la primera vez en su vida que programaba en C eso es importante notarlo porque cuando uno se pone puede hacer de todo aunque no tenga ciertos conocimientos como veis es modo uno son cuatro colores y la estética está diseñada para eso que os decía coger un estilo tipo Game Boy de colores con una gama más o menos monocromática jugamos ahí con un negro un blanco y un par de colores y da una especie de sensación de progresión de colores cuando salga de esta zona y si os fijáis tiene el fondo monocolor aunque en algunas zonas el que el hecho del fondo sea monocolor tampoco da una mala sensación de que sea monocolor si el color está bien elegido como veis dependiendo del juego al que juguemos no tiene por qué haber un fondo en este caso no lo hay y sin embargo como hay bastantes cosas en el entorno hasta queda bien que no haya un fondo y como veis jugar con los colores nos hace distintas zonas y es una cuestión de diseño al final lo que importa es el producto producto final da unas sensaciones como producto este tiene algunos bugs y tampoco importan mucho realmente porque la sensación global de producto es mejor que los dos o tres bugs que tiene y este no utiliza técnicas muy avanzadas ni nada muy especial tiene enemigos como veis con unos comportamientos más o menos fijos enemigos que tienen un movimiento y gira derecha arriba abajo otros enemigos que simulan un murciélago y simplemente es un movimiento tipo random y ya está no tiene más complejidad y como veis tiene unos puzles algunas cositas son mecánicas de juego distintas mecánicas no muy elaboradas no demasiado complejas pero bien ordenadas en un juego un juego tipo historia con sus mecánicas con sus zonas incluso veis que le parpadea y tampoco es demasiado problemático el hecho de que le parpadee hay un momento en el que a lo mejor parpadea un poco vale pero no pasa nada el juego al final no se resiente demasiado ni siquiera con ese parpadeo por eso os insisto tanto en que lo que importa es el producto que a veces le echamos demasiadas horas o demasiadas cosas a detallitos que no son tan relevantes y tenemos que prestar más atención a esa priorización de cosas que queremos incluir cuáles son las que más aportan de verdad al producto la hora y nomas y en reclamación de verdad